¿Será que Linda se queda con la camiseta roja? Recordarle a todo el país. En la última temporada, Linda no pudo llegar a la final justamente por esta prueba. No logró superarla. Es el momento para que demuestre y le diga al país que ella merece estar con la camiseta roja. ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ca-diez-siete! ¡Arranca el tremendo desafío! ¡Acelem desafió a Linda para retornar a su equipo! Ahora está en manos de Linda mantener el color de su pasión, mantener su camiseta. Ahí vemos a Linda que está haciendo este tremendo desafío, esa tremenda competencia. Arrancó el tiempo en menos de dos minutos. Vamos a ver cuántas campanadas hace Linda. Ya la de la primera sacudiéndose las manos, moviéndose de un lado para el otro. Empieza a intentarlo nuevamente. Quien está cerca de ella es el capitán del equipo, Merino, y también que es su hermano Rubén. Señores, impresionante. Recibe consejo de los dos capitanes del equipo rojo y también de su hermano Rubén. ¿Será que logra superar esta prueba por el momento? ¡Ay, tiene problemas! Señores, cruza. Cae a la piscina Linda y no logra realizar la segunda campanada justo cuando llegaba. ¡Ay, ay, 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 ay! Le queda menos de un minuto de competencia. Esta caída perjudicó a Linda, además de que la desconcentró. Ahí estamos viendo impresionante. Ella ya estaba a un paso nada más. Había tocado la colchonita y cayó. No soportó el dolor en los brazos, al parecer. Sin embargo, no se rinde. Ella, que ya se ha salvado dos veces de estar en la banca, hoy busca una tercera oportunidad. Luego del desafío de Ayelen y cae nuevamente al agua. Cae Linda por segunda vez y vemos un rostro realmente muy molesto. Ahí vemos que Linda lo trata de intentar nuevamente. El tiempo se le acaba. Solo hizo una campanada. Mientras tanto, Ayelen se está preparando. ¡Atención, Linda! Decimos nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Acabó el tiempo para Linda y solo logró una campanada. Ayelen estuvo conmovida antes de ir a la pausa. Le costaba concentrarse para competir. ¿Para que ya lo superó? La vemos ahora cuando decimos... ¡Tres, dos, uno, calle siete! Arranca, señoras y señores, el turno de Ayelen, la que desafió a Linda. Vamos a ver cómo es que le va a su capitán Hiroshi. Simplemente observa. Estamos viendo cómo lo está intentando Ayelen. Tiene que cruzar a la piscina. Si Ayelen logra dos campanadas, automáticamente le arrebata la camiseta roja a Linda. Señores, todos atentos. Mucho silencio en los gladiadores. El público con gritos apoyando a su gladiadora favorita. Y Ayelen logra darle la campanada. El equipo amarillo como nunca apoyando a Ayelen. Queremos decirle que el señor juez nos indica que si Ayelen logra realizar la segunda campanada, automáticamente le roba el lugar. Tiene el derecho de vestir la camiseta que en este momento la viste Linda. Linda, preocupada Linda, golpeando las paredes. Cuando Ayelen tenemos que decirle que le queda menos de un minuto de competencia. Aquí se decide todo. Estamos a metros y a segundos nada más. De saber si es que Ayelen se queda con la camiseta de Linda. ¡Cae al agua! Y tiene los últimos segundos para volver a intentarlo. Si Ayelen vuelve a caer, esto se tendría que decidir por distancia. Linda muy atenta a lo que pasa. Ayelen, te quedan 30 segundos. Vemos la repetición de cómo cayó a la piscina cuando se acercaba a la victoria. ¿Será que lo logra? Muchos gritos en el estudio. Y hoy su capital concentrado cae nuevamente a Ayelen. Vemos que las caídas que hace Ayelen alegra bastante a Linda. Están empatados en campanada, pero se accederá por una distancia. ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! Señor juez. Señor juez, ¿qué tenemos que decirle al país? ¿Quién se lleva la victoria? Por distancia mantiene su color Linda. ¡Linda! Linda se queda, se queda festejando. Se queda con la camiseta. Se queda con el color de su pasión. Y uy, 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 una prueba de lujo la que vimos como festeja con su barra.